Bienvenidos amigos, arrancamos con lo que tiene que ver con los técnicos vamos a ver todos los técnicos reales que hay dentro del juego más reales, los que están en la lista y arrancamos con la Liga Profesional de Fútbol de Argentina con Rubén Darío Insúa, con el Gallego Insúa luego tenemos a Demichelis con la cara, debe ser de FIFA 14 más o menos Almirón, Eduardo Domínguez varios técnicos que ya no están, como Romero Méndez, Cianlisky que tampoco está en Independiente, Kudelka, Bakari, Orsi bueno, van a ver varios que se tienen que actualizar Milito que tampoco está, Davove, Russo, Gorosito Julio César, el emperador Heince, que podría estar en la cara vieja de Heince de algún FIFA, lo pueden llegar a levantar Diego Hernán Martínez Manuel Zara, El Kili Javier Gandolfi, Martín Palermo, Pablo Lavallén Omar De Felipe y Sergio Rondina pasamos así lo que tiene que ver con el Fútbol Profesional de Argentina vamos a ir a Australia pasamos rápidamente a ver si aparece alguna cara nueva dentro del juego lo que pasa es que en estas ligas la verdad que es bastante raro salvo que sea algún jugador retirado complicado Austria, vamos a Austria Struber Kuber, Barisic así pasa la primera división de Austria de Austria nos vamos a Bélgica con Reimer, Van Bommel Van Bommel también tendría que tener una carita vieja y por FIFA 14, FIFA 15 podrían sumar más adelante como hicieron con Demichelis con Tevez en su momento ahora Tevez tendría que estar en Independiente seguramente le van a poner la caripela pasó creo que ah, The Four mirá, The Four este sí, le metieron la cara vieja exjugador belga vamos con la 3F Superliga de Dinamarca recuerden que tiene dentro del juego dentro del juego dentro del canal un montón de videos de todo lo que tiene que ver con FC 24 el FIFA 24 el nuevo FC el juego de eSports así que bueno se pueden sacar las dudas de todas las dudas que tengan dentro del juego tienen gameplay, tienen todo el contenido que se viene Pochettino con un nuevo scan que había llegado el año pasado pero cuando se fue del PSG ya desapareció Perintectag Silva O'Neill obviamente que esto por ahí necesita un update necesita la actualización seguramente algunas caras quizás se pueden actualizar como la de Company tendría que sumarse al futuro de Servi Edwards Thomas Frank Iraola así pasamos lo que tiene que ver con Inglaterra Luis Enrique que tendría que sumarle acá a la grita en la Liga Francesa vamos a la 3 de Alemania no tenemos primera división pero si tenemos la 3 Liga o sea no tenemos ni Bundesliga ni 2 Bundesliga pero si tenemos los técnicos de la 3 Liga no sé si esto quizás lo sumarán en un futuro update pero tampoco llegaron técnicos de Alemania en otro momento en la temporada pasada creo que tampoco vamos con Irlanda no con India Benali Juan Fernando Sergio Lovera en un momento acá no vemos ningún técnico real pasamos a Italia con Simon Inzaghi no tenemos a Massimiliano Alegre y de Juventus sí que tenemos la garipela nuevo técnico dentro del juego Iván Juric Sotil Thiago Mota con la cara vieja Pablo Sousa Ranieri con los anteojitos Roberto Tapersa Baroni Gilardino Di Francesco Paladino y Alesio Donizio vamos a la serie B del Parma Pechia Venecia Lucarelli Bianco Longo Andrea Pirlo lo tenemos ahí en la Sampdoria con la cara del ícono que tiene el amigo Pirlo Caserta Bisoli Massimiliano Alpini pasamos a Silitalia no vamos a Noruega este me hago pantaloncito corto la primera vez que veo bueno agregan un outfit también se ve hay varias cosas que antes no estaban en lo que tiene que ver la ropa mucho pantaloncito corto no en Noruega vamos con Nudsen Johnson Mikkelsen y así va pasando la elitriz vamos a Polonia Siemnik Bukovic Kusera Kasek Sielnicki Gustafsson creo que en Polonia en su momento estaba había estado el amigo Kloze Portugal Roger Smith de Benfica con J. Sao este parece cara no parece genérica Amorim tendría que llegar de todo lo que es equipo partner tiene que llegar con su técnico real otros pantaloncitos cortos pero se complica sobre todo lo que tiene con el fútbol argentino porque bueno los rajan todo el tiempo los técnicos así que seguramente que si van a escanear al amigo técnico de Boca seguramente cuando lo tenga que agregar el juego ya no va a estar en Boca Almirón así que seguramente va a pasar eso o quizás con otro técnico del fútbol argentino vamos al fútbol coreano es más creo que a Racing Independiente le quedaron poquísimas caras de los planteles que fueron escaneados hace un par de años si no me equivoco FIFA 19 o FIFA 20 alguno de esos dos años esto restó el mundo Almeida del pelado no quedó nadie Independiente creo que está pelado en el juego no hay ni una cara en su momento la habían escaneado completo igual que Racing vamos con la Superliga de Rumania George Hagi podrían agregarle ahí la carita a George seguramente a futuro se la van a agregar Nicoletica vamos a la Libia de Arabia Saudita Jorge Jesús Nuno Keiser Steve Gerard ¿dónde fue para Gerard? Emanuel Rezik Giorgio Tonis Pericles Slaven Village otro que también tenía que sumarle la cara creo que la tiene Cosmin contra y Gobeia pasamos así a Escocia con Barry Robson Brendan Rodgers que sí tenemos cara Naismith Dijonson Mike Peele de Rangers todavía no seguramente Ranger y Celtic tenemos que esperar caras a futuro en un update llegaron con los estadios España vamos con el Cholo Sabi Calvancholotti Valverde Pellegrini Rafa Benítez bueno acá hay varias caras que tienen que activar Javier Aguirre Vendibler Francisco con lo corto Arrasate Pimienta Luis García Rubén Baraja Immanuel Aguacil Quique Setién José Rolais Vicente Moreno Sergio González Michel Paco López tenemos caras ahí de Hypermotion vamos a la segunda división recuerden que quizás algunas no están activas quizás cuando tengamos un update casi sé en el Elche quizás cuando tengamos un update pueden llegar que aparezcan algunas caras que de momento no se están viendo en el juego tenemos a Zyganda del Huesca Miguel Álvarez Sarabia Fernando Esteves a ver Calleja pasamos así de España la Liga Sueca Berg Telling Riddleston Thorsten Melberg Jensen técnicos de la Liga Sueca Suiza Bruno Wermer Jules bueno pueden ver que de momento no agregaron muchos técnicos en esta nueva edición de momento no hay muchos activos pero tenemos a Nari Nurisaing que fue agregado hace un tiempo también con su cara vieja dentro del juego cuando jugaba Patrick Clipper esta es una cara que podrían agregar ahora seguramente lo vamos a tener Zetín también ex jugador acá le pusieron la cara de jugador no la cara de técnico también ex jugador turco si no me equivoco Bertocan los crucos y así pasamos señores a lo que tiene que ver todas las caras y nos vamos a ir con Emperador Julio César Falcion y señores caras los técnicos compartidos suscribirse al canal y estamos haciendo mucho más contenido en el canal no nos lo pedís chau